Va a venir el córner, se van a cumplir 40, va a sacar el centro Uruguay contra el área, le va a pegar esa pelota, va a venir el córner, allá va Fabricio con el envío, vino el centro, entró Maturro, el rebote, atención Maturro, tiró el rebote, golpe de cabeza, está, gol, gol, Luciano, gol, 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 gol. Gol, uruguayo, gol uruguayo, Luciano, Luciano Rodríguez, vino el centro, la pelota contra el área, entró Maturro, rebotó, la sacó Giunardi, y lo encontró a Luciano, y lo encontró a Luciano, con toda la teja a cuesta, con todo el barrio a cuesta, la fue a buscar, la terminó tocando abajo, contra el vertical derecho, Luciano Rodríguez, Uruguay abre la cuenta, el golpe de cabeza, el golpe de cabeza, la pelota lo encontró, porque los jugadores son así, porque los grandes jugadores aparecen en este tipo de partidos, fue a buscar, metió el golpe de cabeza, metió el los uruguayos, los uruguayos somos así, Luciano, metió el golpe de cabeza, abajo contra el vertical derecho, Uruguay abre la cuenta, Uruguay empieza a soñar con la copa, empieza a darle un sorbo a la copa, Luciano, Uruguay uno, y está el gasero, Luciano, con golpe de cabeza, que no había jugado bien, que estaba en el debe, pero los grandes jugadores son así, metió el frentazo, está ganando Uruguay. La resiliencia tiene número de camiseta, y es la 19, apareció justamente un hombre del que habíamos pedido mucho, del que decíamos, si se destapa, hoy es el partido, para Luciano Rodríguez, el hombre que más queríamos ver, y que apareció en el momento clave en el partido, y el lugar otra vez, metiéndose en una decisión que puede ser clara o no, la verdad, yo no vi nada, lo único que vi fue a Luciano, por el segundo palo, Cristiano, gritando la posibilidad del gol, merecidísimo, en un momento, en el que Uruguay tenía que salir a buscarlo. Le va a pegar del fondo, ¿qué pasa con el italiano? Que te la saque la doctora Quinn, va el pelotazo largo contra el área, la van sacando a media, le va pegando Guarino hacia adelante, tenela cepillado, tenela cepillo, tenela contra la última línea, va a ser córner, va a ser córner, va a ser tiro de esquina, y el estadio es un abrazo gigante, y el estadio es un abrazo gigante, y Uruguay, Uruguay le da un sorbo a la copa, Uruguay le da un sorbo a la copa, Castillo dice, ya está en la tele, nosotros también acá, hay córner, hay córner, lo va a terminar, lo va a terminar el árbitro, lo va a terminar el árbitro, se va a acabar, se va a acabar, Uruguay va a ser campeón del mundo, se va a terminar el partido, se va a terminar el partido, la mirada fija, es el árbitro central en el sueco, es el córner y más nada, se va a terminar, le va a dar una masa a Italia, le va a dar una masa a Italia, me quiero morir, se va a terminar, va a jugar el lateral y para mí ya está el tiempo, ahora queda atendido Fabricio Díaz, ahora queda atendido Fabricio Díaz, 11 con 50, ya está el tiempo más de cuento, ya está el tiempo más de cuento, se va a terminar, se va a terminar el partido, se va a ir la copa, se va a terminar, va a ser copa, va a ser copa en el estadio único, se va a terminar, se va a terminar el pelotazo largo, le da una masa a Italia, devuelve como puede Uruguay, revolviendo Uruguay, se va a terminar, se va a terminar el partido, se va sacando González, ya está el tiempo sueco, ya está el tiempo sueco, va a ver Fabricio, está saliendo Uruguay, va a mirar su cronómetro, va a mirar su cronómetro, va a mirar su cronómetro, Uruguay campeón del mundo, Uruguay campeón del mundo, Uruguay campeón del mundo, estos leones, estos leones jóvenes, sacudieron la melena, la melena rubia y cargada de sueño, el león, el león sacude la melena, esa camiseta celeste, que queda azul, porque la transpira el corazón, porque estos leones, dejaron la vida en el campo de juego, porque aparecieron cuatro, parecía que se escapaban, porque nos dan el grito de ser campeón del mundo, abrazate con tu hijo, mira al abuelo, abrazate con tu tía, mira a tu madre, sale a las esquinas, me imagino cada rincón del país, cierro los ojos y me imagino cada rinconcito del país, en Tranquera, en Melo, en Río Branco, en Canelones, los barrios en La Teja, en Belvedere, en El Cerro, en Malvin, en Carraco, en cada lugar de donde salen estos leones, estos leones, estos leones que derraman lágrimas de alegría, de esa camiseta celeste, que la transpira el corazón, que la transpira el corazón, en ese mato y ese legado sagrado, que dejó el mono Gambetta, que dejó Dunio, que dejó el mariscán Lasassi, esos que ves todos los fines de semana, esos que están en la curva, esos que están en el cerro, esos que juegan en cancha de borro, esos que juegan descalzos, esos que soñaron, que dieron la cara, porque estos leones sacudieron la melena, sacudieron la melena y somos campeón del mundo y el sueño, y el sueño de esta botija es la alegría de todos, es ese sueño que se plantaron, de ponerte la celeste, esa que sueñan los niños, y por qué están increíbles acá, porque acá jugás por el viejo, acá jugás por la vieja, acá jugás por la abuela, acá jugás por el de la gomería, por el paladero, por el mecánico, ese que te dice, cuando te la ponga, tenés que dejar el alma, y estos muchachos dejaron la piel, Uruguay campeón del mundo, y cierro los ojos, y estoy en cada plaza del interior del país, y van a aparecer bocinas, y van a aparecer gritos, y las banderas van a decorar la noche, que va a ser inolvidable, somos campeones del mundo, un paisito de 3 millones, un paisito enorme de corazón, porque nuestra lea, es campeón del mundo, y acá en Argentina, vamos a gritar hasta quedarnos roncos, y ya no me queda garganta, pero estoy loco de la vida, Uruguay campeón del mundo, y las lágrimas son de alegría, porque estos leones sacudieron la melena, Uruguay campeón del mundo, Uruguay campeón del mundo, en estos tragos hermosos que nos ha dado el fútbol, en el cual hemos podido levantar cuánta copa, de cuánta competencia pueda llegar a haber en diferentes lados, hoy nos presentaba esta tercera final, en un campeonato sub-20, lo que nos faltaba, lo poco que nos faltaba realmente, para conocer en materia de gloria, era quedarnos justamente con este campeonato, y claro, y uno empieza a mirar hacia atrás, y aquel mal hacía, que tantos recordamos, en mi caso por ejemplo, en la escuela, esperando, de que las cosas se dieran, y claro, y es lógico no pensar, por ejemplo, en una persona que ya no está, pero que hizo lo que pudo para ser campeón sub-20, como lo es Fabián Perea, y créanme que desde que Uruguay está en la final, yo dije, esto tiene que ser para Perea, para Perea tiene que ser campeón Uruguay, y no solamente para él, sino para todos, a veces es complicado sentirse representado en un equipo de fútbol, es complicado hacerlo en mayores, obviamente, que nos cuesta muchísimo también, pensarlo en juveniles de 18, de 19, algunos que recién cumplieron los 20 años, pero yo creo que dentro del terreno de juego estuvimos absolutamente todos representados, de una manera u otra, y de afuera siempre también, haciendo lo mejor posible, y quiero tener no solamente la imagen de Broly, sino que también la imagen del ruso Pérez, un hombre que estuvo muy cerca de poder conseguir lo más importante para el fútbol de primera división, como lo es el campeonato del mundo, el poder aferrarse también de esa gente, que no solamente consiguió la gloria, sino que estuvo cerca, porque a veces la gloria no es solamente llegar a este momento y llorar de felicidad, sino que también cuando tenés algún tropezón, pero ese tropezón te sirve para poder ayudar, y acompañar al resto, a los que vienen de abajo, realmente es impresionante, y hoy estos gurises, la verdad, nos representaron a cada uno de nosotros por diferentes situaciones, hoy creo que el mejor en cancha termina siendo Fabricio Díaz, pero acá quiero sacar algo que lo mencionan los jugadores, que lo menciona el entrenador, y que creo lo hemos visto todos, este Uruguay no es el Uruguay de Fabricio Díaz, este Uruguay no es el Uruguay de Luciano Rodríguez, este Uruguay no es el Uruguay del Cepillo González, este Uruguay es de los 21 que viajaron, y de aquellos que se quedaron, porque yo me imagino también a Renzo Sánchez saltando en una pierna, porque es así como tiene que ser, una no lo dejó llegar, lamentablemente con aquella jugada, y con la otra estará saltando de alegría por sus compañeros, porque me imagino en España también, a Álvaro Rodríguez, al Toro, que prefirió defender la camiseta celeste, antes que hacerlo con la española, y lamentablemente el Real Madrid no lo dejó salir, seguramente para poder estar en el mejor momento de su vida, festejando ser campeón del mundo sub-20, y recuerdo también que en cancha estuvo Facundo González, a quien la selección española también lo quiso llevar, y sin embargo, y sin haber jugado ni un solo año el fútbol profesional, en nuestro país, él decidió con acento español ponerse la camiseta celeste, y todas estas cosas marcan, marcan llegar a este momento, marcan llegar a este partido con la estirpe que había que llegar, con esas ganas que había que llegar sabiendo que este manto sagrado, que es la camiseta celeste, y que no todos hemos tenido la suerte de poder usarla, y ellos sí nos iban a representar de esta manera. La resiliencia otra vez, se hace presente con la camiseta celeste, y en esta oportunidad con un nombre, el de Luciano Rodríguez, el autor de este gol, al como sea y al como venga, Uruguay tenía que ser campeón del mundo.